Música Nosotros que somos los protagonistas de este nuevo mundo digital, de esta realidad virtual que muchas veces somos copartícipes, ¿Nuestra clase gubernal de qué hace? No hay país en el cual las instituciones se modifiquen tan rápido o más rápido que la sociedad. Siempre es las formas sociales, las formas cotidianas, las formas del hacer diario las que empujan la adaptación. Yo no soy abogado, pero los abogados nos han enseñado que primero es el delito y luego la ley. Es decir, en la medida en que va evolucionando, la normatividad se va adaptando a esa nueva circunstancia. Y sin embargo, al mismo tiempo, quienes ejercen la política como oficio, como profesión, han entendido que las formas de interacción con la sociedad se han modificado radicalmente. Y se han modificado bajo un principio de empatía, horizontalidad, incorporación de las propuestas, visibilidad. Y un elemento que está en el centro de todo esto, que es la redefinición del concepto de lo público. En donde hoy, quienes tienen, o quienes tenemos, para incluirme, responsabilidades públicas, tenemos que hacerlo bajo la conciencia clara de que todo espacio es para nosotros un espacio público, un espacio en donde estamos siendo observados, en donde están siendo juzgados, en donde están siendo calificados nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestra manera de interactuar con otros, y un espacio en donde estamos obligados permanentemente a rendir cuentas. En este proceso de adaptación y de cambios, los medios de comunicación en general, audiovisuales, impresos, radiofónicos, etc., digitales, ¿cómo se están adaptando? Incorporan y comprenden la nueva naturaleza de la producción mediática, la cual, y este es el signo nuevo de los tiempos, la cual ya no descansa únicamente en los profesionales, sino en la sociedad misma, en la capacidad de la sociedad para producir por ella misma videos, fotografías, mensajes, para reportear, para intercambiar información, para generar redes y comunidades que por sí mismas hacen lo que antes solo hacían los profesionales. Entonces, me parece que lo que vamos a observar en los próximos tiempos y donde va a recibir la capacidad de adaptación, es cómo los medios ya formados pueden insertar estos nuevos contenidos y pueden moverse entre la realidad local, la realidad nacional y la realidad global. ¿Quiere agregar algo? Pues mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo dije ya en la firma con el señor rector, la primera vez que yo leí sobre estos temas fue en una revista editada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así es que mi deuda personal con esta institución es enorme y está ahí la prueba de que en las instituciones educativas y culturales y no menos la Universidad Autónoma de Zacatecas, hay que entender que su tiempo es el tiempo de porvenir, no es el tiempo de la manufactura inmediata, sino es el tiempo en donde el conocimiento se siembra, madura, se reproduce y convoca a nuevos conocimientos. Muchas gracias. Al contrario, un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.